La actividad es parte de un interés permanente de la Escuela de Psicología de la Universidad del Bío Bío de tratar de generar instancias de vinculación con el medio para además de rescatar parte del movimiento social, incluirnos en ese movimiento social y proyectar ciertas actividades que estén relacionadas con las instancias que estamos viviendo hoy. Hoy día me invitó el profesor Pablo Alcota, que ya lo conocía también en Concepción, para hablar sobre el tema de violencia política en memoria en la actualidad, memoria de los derechos humanos, sobre todo el tema de los derechos humanos, pero yo lo voy a relacionar también con el tiempo de dictadura y las mujeres, con las mujeres. O sea, mi tema, en realidad, mi tema de investigación en el doctorado fue el tema de violencia política en memoria de dos generaciones en tiempo de dictadura, nosotras mujeres y nuestros hijos e hijas. O sea, ese es como mi tema troncal, digamos, de investigación y porque viví esa situación también, ¿me entiendes? Entonces, y estuve presa y estuve exiliada, entonces me llega, o sea, tiene que ver con mi vida también. Y hoy día, por ejemplo, a mí me hace muchísimo sentido lo que está ocurriendo y es necesario que logremos colocar, recuperar la memoria de nosotros, ¿cierto?, en esta situación y ver las similitudes que hay con lo actual. Nuestros estudiantes, o en nuestros estudiantes, tratamos de promover un pensamiento crítico, una actitud un poco más problematizante de la realidad y del medio. Y nosotros creemos que, si bien falta todavía trabajo al respecto, las y los estudiantes de psicología se comprometen con esta realidad, ya ves, sentimos que están comprometidos.